Cuando pensamos en el cine de los años 80, lo primero que irrumpe en nuestra cabeza son los grandes éxitos como Terminator, Karate Kid o Volver al Futuro. Sin embargo, hubo otras películas que seguramente viste alguna vez y quedaron escondidas en los rincones más profundos de tu memoria. En este video te vas a reencontrar con esos films maravillosos de los que nadie habla, pero que seguramente vas a querer volver a ver. Hoy, en las retroventuras, películas olvidadas que vale la pena volver a ver. ¡Empecemos! Quizás nunca hayas leído las obras completas de Arthur Conan Doyle, sin embargo todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, uno de sus personajes más populares. El mítico detective privado que se destaca por su gran inteligencia y principalmente por su avanzado razonamiento deductivo. Pero también por ser el personaje literario que ha sido representado más veces en el cine, desde un corto mudo que data del 1900 hasta los nuevos telefilms y versiones modernas. Sin embargo, cuando era chico, yo me topé con esta película. Steven Spielberg presenta El secreto de la pirámide, dirigida por Mark Levinson. Exactamente, El secreto de la pirámide. Ese fue el nombre que tuvo la película en España y con el que fue editada por ABH en videocassette para consumo doméstico en Argentina a mediados de los años 80. Aunque su título original es Young Sherlock Holmes, o como la presentaban en televisión en Hispanoamérica, El joven Sherlock Holmes. Un film de aventuras adolescentes que narra el encuentro entre Holmes y Watson en un internado académico en pleno Londres de finales de 1800. Según los escritos originales de Conan Doyle, Watson y Sherlock Holmes se conocen de adultos. Sin embargo, Chris Columbus, guionista de la película, se permitió tomar esta licencia. Lo hizo con algo de temor, teniendo en cuenta que los fanáticos de Sherlock Holmes pueden ser bastante fundamentalistas. Pero bueno, Chris Columbus venía de escribir el guion de Gremlins y de los Goonies, nada mal, sin contar que unos años más tarde iba a dirigir Mi Pobre Angelito 1 y 2. Con eso creo que este hombre se ha ganado el cielo. Un detalle muy interesante que le valió a esta película la nominación a un premio Oscar en categoría Mejores Efectos Visuales, fue la creación de un personaje fotorrealista generado totalmente por computadora. Era una especie de caballero que se generaba desde los cristales de un vitro como parte de una alucinación de uno de los personajes de la historia. Este efecto que hoy no le llama la atención a nadie, fue algo verdaderamente revolucionario en su época. Fue generado por el equipo técnico de Industrial Lights & Magic, la empresa de George Lucas encargada de los efectos visuales del film. Además de eso, el joven Sherlock Holmes tenía otro tipo de animaciones clásicas tipo stop motion creadas por Denny Murren, que había trabajado en las primeras películas de Star Wars y E.T. A su lado se sumó un joven Harry Walton que tuvo la chance de ponerse a prueba. Por suerte a Harry le fue bastante bien y solo dos años más tarde fue quien animó y le dio vida al ED-209 en Robocop. En resumen, el joven Sherlock Holmes es sin dudas una película hermosa que vale la pena volver a ver. Muchos de nosotros recordamos al actor Corey Haim por películas cómicas de aventuras adolescentes como Sin Permiso para Manejar o Rebelde Seductor. Sin embargo, el actor también supo encarnar personajes en películas un poco menos felices. En marzo de 1986, el estudio 20th Century Fox estrenó el film titulado Lucas, escrita y dirigida por David Setzer y protagonizada por jóvenes actores que tendrían una carrera bastante interesante. Además de Corey Haim, en el elenco estaba Kerry Green que venía de filmar los Goonies. Lucas también contó con la presencia de Winona Ryder que hacía su devotee en cine y Charlie Sheen que en ese entonces alternaba entre películas de televisión y proyectos cinematográficos más pequeños. Esta película es un claro ejemplo del género Coming of Age, una comedia dramática de los años 80, pero con dos gotas extra de sensibilidad, una cucharada de momentos medio bajón y una mirada sobre las vidas no tan perfectas. Sí, la historia es algo así. En pleno verano, Lucas conoce a Maggie, una colorada muy bonita que recién ha llegado al pueblo. Disfrutan días geniales y la amistad empieza a crecer. El verano termina, comienza el ciclo de clases y Luca vuelve a su rol de nerd discriminado por gran parte de sus compañeros. Cappy, el capitán del equipo de fútbol de la escuela, lejos de sumarse a la moda de maltratar a Lucas, lo defiende. Es que al igual que Maggie, ve en él un alma sensible realmente valiosa. Pero acá llegamos a un círculo difícil. Cappy defiende y protege a Lucas, que a la vez está enamorado de la colorada que a su vez le está cerruchando el piso a la novia de Cappy intentando entablar un noviazgo con el futbolista. Y además, entre las sombras y con la oscuridad que la caracteriza, aparece Rina, que empieza a ver a Lucas con otros ojos. Pero Lucas está en la suya, obsesionado con la colorada y haciendo todo lo que hicimos alguna vez cuando éramos chicos, tratando de pretender ser alguien que no somos para gustarle a una chica linda. Como no podía ser de otra manera, Lucas recibe ese golpe que te da la vida cuando vas por el camino equivocado. La película estuvo muy lejos de ser un éxito comercial. Recaudó apenas un poco más de lo que costó hacerla. Más allá de eso, el filme es realmente muy interesante. Una hermosa película con actuaciones muy destacables de un elenco joven. En 1979 se estrenó una película tan atípica como genial que quedó grabada en el cerebro de mucha gente que la vio tanto en el cine como en la televisión. Esta película, conocida en nuestra región como el corcel negro, fue la ópera prima del director Carol Ballard y contó con la producción de Francis Ford Coppola. El argumento está basado en una novela infantil publicada en 1941 y contaba la historia de Alec Ramsey, un joven que luego del naufragio del barco en el que viajaba con su padre, llega a la orilla de una isla junto a un caballo que también estaba dentro de la misma embarcación. Al parecer son los únicos sobrevivientes. Con el paso del tiempo, el caballo y Alec comienzan a entablar una relación e intentan sobrevivir en una isla desierta. Unos días después, ambos son rescatados y llevados a Estados Unidos por un grupo de marineros, donde Alec se encuentra con su madre pudiendo conservar al caballo. El semental, lejos de adaptarse a la vida urbana, se escapa de su nueva casa y termina en manos de Henry Dale, un ex entrenador de caballos que acepta darle un hogar y a pedido de Alec comienza a entrenarlo para las carreras. Cuando el film llegó a los cines, fue aclamado por la crítica. Sin embargo, a poco tiempo de haber sido terminada, la película había sido archivada durante casi dos años porque los directivos de United Artists creían que sería un fracaso comercial. Argumentaban que parecía un simple film artístico para niños. Es que bueno, sí, el protagonista era un niño y la película se permitía más de 20 minutos de corrido donde no había ni un solo diálogo, nada, ni una palabra, solo imágenes y secuencias visualmente perfectas con un nivel de sensibilidad único, algo que hoy sería totalmente imposible ver en el cine moderno. Fue necesario que Francis Ford Coppola convenciera a él personalmente a los ejecutivos de United Artists para que esta película llegara a los cines. Cuando eso sucedió, los empresarios se pusieron bastante contentos, porque del presupuesto original, estimado en 2 millones y medio de dólares, lograron recaudar a nivel mundial más de 30 millones. Nada mal. Cuando la película llegó a los videoclubes, se transformó en una recomendación obligada para aquellos clientes amantes del cine. Poco tiempo después, los principales canales de televisión la pusieron al aire para el goce y disfrute de las familias. Un film hermoso del que casi nadie habla, pero que se convirtió en una gema y dio lugar a varias secuelas tanto en el cine como en la televisión. El cine de la década del 80 no tuvo ningún problema en explorar todos los géneros y universos posibles. La ciencia ficción y la fantasía vivieron un momento de gran plenitud y prosperidad creativa. Fue así que a mediados de esa década llegó a las salas de cine Legend, conocida en Hispanoamérica como Leyenda. Se estrenó en los cielos europeos a finales de 1985 y en 1986 la película se pudo ver en países como Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y Perú, entre otros tantos. Legend cuenta la historia de Jack, un joven salvaje interpretado por Tom Cruise que se enamora de la princesa Lily. Cuando ella es secuestrada junto a un unicornio por las fuerzas del mal y cae en las manos del señor de la oscuridad, Jack debe adentrarse en el reino de las tinieblas para rescatarlos. En su aventura, Jack se encuentra en unos aliados inesperados como el pequeño Gump, un niño arquero que nos recuerda al personaje Kid Icarus de Nintendo. También podemos ver a Brown Tom y a la pequeña Ona, un hada verdaderamente muy particular. Junto a ellos, Jack enfrenta numerosos peligros para restaurar la luz en el mundo y rescatar a su enamorada. El film estuvo a cargo del reconocido director Ridley Scott, que venía de hacer lo suyo en Blade Runner de 1982 y algunas piezas más breves como el icónico comercial de la Apple Macintosh. Si bien la película en el plano comercial fue un verdadero fracaso, quedó en la historia como una pieza audiovisual exquisita. El buen gusto de la fotografía y el preciosismo del arte en general, pero principalmente de los escenarios, hacen de este film una verdadera obra de arte. Algunos críticos de la época quizás tuvieron otra opinión al respecto. Esta película cuenta con una curiosidad bastante interesante. Existen tres versiones, el corte del director, el montaje para el mercado europeo y la versión para cines norteamericanos. Cada una de ellas con ciertas variaciones en el final. Pero además de eso, dependiendo de la región donde fuera a ser distribuido y proyectado, el film tiene dos bandas sonoras diferentes. Por un lado la que todos conocimos con el estilo orquestal compuesta por Jerry Goldsmith, usada para la versión de distribución internacional. Y por el otro lado, una musicalización con un tono más electrónico, a cargo del grupo alemán Tangerine Dream, que fue utilizada en la versión que se vio en Estados Unidos. Sin dudas, un film verdaderamente mágico, ideal para un doble programa junto al laberinto. Cuando mis padres se separaron, yo tenía apenas seis años. Me fui a vivir con mi madre fuera de la ciudad a una casa donde no teníamos televisión por cable. Mi padre me compró una videocasetera y cuando venía de visita, me traía varios VHS grabados en SLP con tres películas por cassette. En esa cinta sabía de todo, cualquier cosa que mi padre se cruzara en canales como Space, Premiere y TNT. Incluso películas no aptas para un chico de mi edad como Nico con Steven Seagal o Rescate en el barrio chino de John Carpenter. Pero también esta otra que sí tenía un tono orientado al público infantil. Me refiero a La Fórmula Mágica, conocida con su título original de Peanut Butter Solution, cuya traducción literal sería La Solución de Mantequilla de Maní. Una película canadiense estrenada en 1985 dirigida por el australiano Michael Rubo. La trama es bastante simple pero perturbadora. Un joven de 11 años pierde el pelo luego de asustarse al ver algo realmente espeluznante. Su eventual calvicie lo hace presa fácil de los abusones de la escuela. Es por esa razón que para recuperar su cabellera pone a prueba una fórmula un tanto excéntrica. Algo que resuelve el problema pero que desata nuevas y mágicas complicaciones que involucran a personajes más siniestros. La pregnancia visual de esta película es indiscutible. Su entorno de oscuridad y misterio calaron muy hondo en mi mente infantil. Al ver ciertas imágenes de la película y escuchar el doblaje latino, todavía puedo sentir el frío de aquel invierno cuando la vi por primera vez en VHS. Arriesgo de ser demasiado autor referencial al contar cómo llegó esta película a mi vida. Quise hacerlo porque siento que todos vivimos experiencias diferentes pero con algunas similitudes. Y al mismo tiempo, esa situación particular de cada uno también forma parte de la experiencia de ver la película por primera vez. Cuando un film impacta en nuestra mente de esta forma, es imposible olvidar cuándo, dónde o con quién la descubrimos. Si viste alguna de las películas de esta lista, contame en los comentarios cómo llegó a tu vida. Exactamente 20 años antes de visitar Argentina y filmar Evita el Musical, Alan Parker escribió y dirigió su primer largometraje. Una película bastante particular titulada Baxi Malone. Se estrenó mundialmente en 1976 y era básicamente una historia de gángster pero para chicos. Una comedia musical basada en las historias de la ley seca y todos los eventos sucedidos entre la policía y la mafia en la ciudad de Chicago durante la década del 20 y el 30. Recuerdo haber visto esta película en televisión y sentir algo rarísimo. Porque claro, era una película de chicos, para chicos, pero en un universo que me resultaba totalmente ajeno y distante. Sin embargo, me parecía genial porque las armas, tanto de la policía como las de la mafia, no disparaban balas, sino pasteles. Sí, tortas con crema y esas cosas. Algo que claramente me resultaba súper llamativo. El elenco estaba compuesto por chicos y chicas entre los que se destacaban una joven actriz que se ganó su lugar en Hollywood. Jodie Foster parece entonces que había realizado varios trabajos en televisión y su sorprendente participación en la película Taxi Driver junto a Robert De Niro, dirigida por Martin Scorsese. Baxi Malone fue alabada por la crítica especializada, pero aún así no logró llenar las alas ni vender muchos tickets. Sin embargo, quedó la historia como una linda rareza. Le llegó el turno a una de esas películas que siento que nunca nadie vio excepto yo. Seguramente te pasa lo mismo con algún film que encontraste en el cable o quizás alquilaste en el videoclub, pero de la que nadie habla. Una película que si no fuera porque la encontraste en internet, pensarías que la había soñado. Eso mismo me sucede a mí con A Little Romance, o su título en español y como la presentaba H.B. Olé, Un Pequeño Romance. Una película de 1979 basada en un libro del escritor Patrick Coving. Fue dirigida por George Roy Hill y producida por Orion Pictures. De hecho, es la primera película de la empresa que tiempo más tarde y en su mejor momento, distribuyó films como Amadeus, Pelotón, Danza con Lobos y El Silencio de los Inocentes, entre otros tantos éxitos de esa época. Un pequeño romance se cuenta la historia de Daniel, un adolescente francés que por casualidad conoce a Lauren, una chica norteamericana que cursa sus estudios en una escuela privada. Gracias a los intereses que tienen en común, comienzan a vivir un amorío adolescente en pleno París de finales de los años 70. Todo es alegría hasta que los padres de Lauren deciden que es tiempo de mudarse a Houston por cuestiones de negocios. Decisión que lógicamente pondría fin a la joven pero intensa relación que están viviendo estos adolescentes con las hormonas revolucionadas. En el camino se topan con Julius, un excéntrico anciano interpretado por la superestrella del cine y televisión, Lauren Solivier. Julius parece tener una solución al problema de Lauren y Daniel, una leyenda que promete perpetuar el amor de los jóvenes por toda la eternidad. A nivel comercial la película estuvo muy por debajo de las expectativas, sin embargo, supo hacerse con un premio Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Es que sí, la música es verdaderamente entrañable. Esta es una de esas películas que nuestras madres pudieron habernos alquilado en el videoclub con la mejor de las intenciones. Lord of the Flies o su título en español El Señor de las Moscas. La versión a la que hago referencia se estrenó en marzo de 1990 y es un remake del film original de 1963 que lleva el mismo nombre. Ambas están basadas en la novela de William Galvin publicada en 1954. A simple vista parece ser la historia de unos pequeños que viven aventuras en una isla desierta. Sin embargo, esta película esconde una trama bastante más complicada. Cuando un avión lleva de regreso a casa a unos niños cadetes de una escuela militar, el aeroplano sufre un desperfecto y cae al mar. Los chicos quedan a la deriva hasta llegar a una isla siendo los únicos sobrevivientes del accidente. No les queda otra que empezar a organizarse con las herramientas que tienen disponibles para intentar conseguir algo de comida y un lugar seguro donde dormir. Hasta acá aparece una historia de aventura, un poco complicada pero nada del otro mundo. El problema aparece cuando el grupo empieza a tener diferencias y lentamente se comienzan a formar dos bandos. La verdadera grieta. Por un lado Ralph intentando mantener el orden y la cordura y por el otro lado Jack a quien le empiezan a aflorar los instintos más deleznables, despreciables e inmundos que puede tener un ser humano. La rivalidad crece a niveles insospechados hasta darnos la escena que cualquiera que la haya visto nunca pudo borrar de su mente. Los Simpsons a lo largo de sus múltiples temporadas le ha rendido homenaje a una larga lista de películas y eventos culturales. El señor de las moscas no fue la excepción. El capítulo 14 de la novena temporada no tiene referencias sueltas, sino que todo el episodio es una referencia en concreto, casi de punta a punta. Sin embargo muchos recuerdan este episodio por la segunda línea argumental en la que Homero crea su compu mundo hiper mega red. El señor de las moscas es una película verdaderamente muy profunda que vale la pena ver con tus hijos porque lamentablemente su temática nunca pasa de moda. Eso sí, tené el teléfono del psicólogo a mano. Las películas que los programadores de televisión ponían al aire los fines de semana por la tarde podían ser de lo más variadas. Repeticiones, verdaderas joyas o películas del montón. Un día sin saber muy bien que estaba viendo apareció en pantalla The Boy in the Plastic Bubble, conocida en Hispanoamérica como el muchacho en la burbuja de plástico. La trama de la película estaba basada en las historias reales de Ted DeVita y David Bitter, dos chicos que padecieron enfermedades del sistema inmunológico y a modo preventivo vivieron dentro de burbujas y grandes receptáculos asépticos. La película nunca se proyectó en cines porque fue creada exclusivamente para ser emitida en televisión. Se puso al aire en Estados Unidos a finales de 1976 y contaba con John Travolta como protagonista. Un Travolta que recién empezaba a ganarse un lugar en Hollywood gracias a varias participaciones en series y en films como Carrie de Brian De Palma. Fue justamente después de esta película que filmó Fiebre de Sábado por la Noche y al año siguiente Grease. David Bitter, ese mismo chico que fue inspiración para la película, pudo verla por televisión el día que la emitió la cadena ABC. Según cuentan sus allegados, solo cuestionó el hecho de que Travolta entrara a la burbuja usando el traje espacial porque técnicamente contaminaría todo el espacio. Pero bueno, así es el cine y la suspensión del verosímil. Ted DeVita murió en 1980 a los 18 años y David Bitter en 1984 con solo 12. Con el surgimiento del Betamax y el VHS, la película se puso a la venta para consumo doméstico y en los años siguientes muchos canales alrededor del mundo la pusieron al aire en repetidas oportunidades. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si viste alguna de estas películas y cuáles podríamos sumar a la lista. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacerte socio del club Las Retroventuras y nos vemos la próxima.